Informe Especial La desgracia se pudo evitar. Una serie de homicidios que jamás se habrían consumado si a Hugo Pastel no le hubieran otorgado la libertad condicional. Nunca tenía que haber estado libre. Nunca. Él no tenían por qué haberlo dejado libre. Soltaron a una bestia. Esta cuestión es de terror. Estoy hablando de terror real, profundo. Por primera vez, usted escuchará la voz del asesino confeso. ¿Usted portaba un cuchillo? Siempre he portado un cuchillo a mis pertenencias. Me llamaron y me dijeron que había llegado el resultado de ADN del pelo que habían encontrado en el auto de mi papá y que coincidía con el sospechoso que ellos tenían. Nosotros los primeros días buscábamos a Catalina con la esperanza de encontrarla viva. Que se ponga la mano en el corazón, que nos vea, que vea a mi primo, estoy yo con mi primo. Que le diga dónde la tiene, dónde la dejó. Imágenes y testimonios exclusivos de las primeras víctimas de este criminal. Yo lo más que pensaba era eso, que de nuevo me acertó lo que me hizo. Pesquisas en medio del desierto y una ciudad que se revela ante los reiterados abusos contra las mujeres. Vivimos en una situación de riesgo de sufrir graves agresiones, graves ataques e incluso ser asesinadas por el hecho de ser mujeres. Una sombra de terror se ha esparcido por el norte del país. Familias con el corazón hecho pedazos y una ciudad aún atemorizada por los crímenes del denominado psicópata de Paipote. Aquí comienza Informe Especial. El desierto siempre será un recuerdo nefasto para Ana. Así llamaremos a la víctima que casi muere en las manos del violador y asesino que hace poco arrestaron en Copiapó. ¿Tienes rabia con la justicia? Sí, por supuesto. Tengo rabia porque salió antes del tiempo del hombre y tiene muchos beneficios. Así que siguen haciendo lo mismo. Y salió inmediatamente y empezó a hacer las mismas cosas. Y peores. Impotencia generalizada. Es que en su primera estadía en la cárcel, este criminal solo cumplió la mitad de la pena impuesta por robar, violar y casi matar. Y después me amarró atrás en el maletero. Me sacó, me amarró y me amarró los pies y me dejó amarrar atrás. Y después seguía yendo a los cajeros a ver si podía sacar el dinero. Seguió dando vueltas. Y así debió haber pasado sus dos horas. Dantas vueltas por todos lados. Andaba como loco con la radio de todo volumen. Y yo no gritara y yo gritaba atrás. Y me gritaba. Y me amenazaba que no gritara y que no hablara cuerpo. Los hechos se remontan al verano del año 2004. El modo operante es el mismo. Las lleva a lugares, sitios heriazos de Copiapó. En donde las amarraba y las penetraba anal y vaginalmente. Y con golpes, qué sé yo, con una violencia extrema. Las dos víctimas no solo debieron soportar los ataques sexuales. También enfrentaron los indecorosos cuestionamientos de la defensa de este criminal. Tal como consta en los audios del juicio que iremos revelando a través de este reportaje. Los mismos que nos entregarán datos sobre la personalidad de este sujeto. Una niñita con tres cruces en medio del desierto. A los familiares de Catalina les dijeron que busquen ahí. Que cerca de un terreno árido, junto a un camino largo, encontrarían a la chica de 16 años que aún no aparece. Es impresionante la cantidad de minas que hay. Y por el medio corre una vertiente. Y me decía, búscala. Decía, lamentablemente fue lo que me dijo ayer. Ella está enterrada. Encima se ven piedras. Piedras, piedras, está enterrada. Pero ella está ahí. La mujer que hizo estas recomendaciones es una vidente que vive a cientos de kilómetros de Copiapó. Es que por estos días a todos se aferran a cualquier cosa que les dé alguna pista del paradero de la joven. Es mandado de puerta en puerta, golpeando todas las puertas, caminando, cerro, donde nos dicen vamos. Pero que se ponga la mano al corazón él, la familia de él, si saben algo, las amistades de él. Es una niña que tenía derecho a vivir, a seguir viviendo. Y que un tipo enfermo le haya cortado su derecho de seguir viviendo. Una búsqueda frenética y contra el tiempo recorre piques mineros abandonados. Suelos blandos y traicioneros, quebradas, muy pronunciadas y peligrosas. Es en este escenario donde se desarrollan las pesquisas. La angustia se mezcla con el dolor de no saber dónde está la niña que aparece en las fotos repartidas por casi toda la ciudad. La georreferencia de la celda de celular que manejaba el imputado, indicaba que él vino el día 1. Partamos, el día 1 fue el día en que se llevó a cabo el hecho. Se vino por este sector. Donde aquí también no hay señal, desde un lugar equidistante no hay señal. Por ende, nosotros creemos que debemos partir por aquí. Para buscar alguna llaga, alguna prenda, o si está Catalina aquí, fantástico. En plena vía pública y a la vista de todos los transeúntes, es el momento exacto de la detención. Es el principal sospechoso de las tres desapariciones de jóvenes, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero. Por estos días, el norte sigue haciendo noticia. Hace poco, la policía de investigaciones detuvo al único sospechoso en esta causa. Un colectivero aficionado de nombre Hugo Paolo Pastén Espinosa. No hay que se pudre, ¿no? Yo no, yo le veo la cara y lo mato con mis propias manos a ese tipo. De verdad. Pero este delincuente no llevaba mucho tiempo en libertad. El año 2005 fue sentenciado a una larga condena por robar y violar a dos mujeres. Así lo informaban los medios. Solo cuando cumpla a 52 años, Hugo Pastén Espinosa volverá a caminar libre por las calles de Coviapó. A sus 28 años acaba de ser condenado a pasar 24 años en la cárcel por violar y robar, en dos ocasiones, a mujeres que abordó cuando ellas conducían en sus vehículos en distintos sectores de Coviapó. Sin embargo, nada de eso ocurriría. Amparado en una buena conducta, accedió a beneficios carcelarios y fue así. Como antes de cumplir la mitad de su condena, este asesino fue puesto en libertad. Al poco tiempo atacó a Catalina y a dos personas más. Era especial. Mi hija era especial. Mi niño Eugenio, de la mamá y del papá, único. Es muy especial. Era muy amorosa cuando le nacía. Conmigo peleaba porque yo era la que la retaba, la mala. Siempre fui la mala. Papá fue siempre el consentidor. Pero ella es un amor. Mi hija fue un amor. Es un amor. Es linda mi niña. Me gustaba pintar, me gustaba dibujar. Ella tenía un genio. Tampoco nadie en la pasada lleva tan fácilmente. Se trata de un psicópata. De una persona que no tiene empatía con el resto, con la humanidad. Las personas comunes y corrientes creemos que una persona muy mala está demente, está loca. Pero no, este señor está con sus cinco sentidos y en ese momento fue calificado de limítrofe y de psicópata. Como hemos dicho, el asesino de Copiapó ya había enfrentado a la justicia. Los registros de aquellas audiencias ayudan a comprender quién es realmente. En ese momento un aperito describe aspectos de su personalidad. El señor Pastel tiene una estructura de personalidad de acuerdo a los lineamientos que nosotros usamos, que son los de Otto Kemper. Una estructura que se llama limítrofe. Ella en ningún momento estuvo encerrada en el maletero. En ningún momento estuvo encerrada en el maletero. Eran las cuatro y media de la mañana cuando yo ya le dije que ya me iba a ir del lugar porque ya se me estaba complicándola para llegar a mi casa. Y ya tenía problemas con mi pareja. El hecho de que ella se quedara amarrada, sí, se quedó amarrada al volante con una guincha adhesiva. Pero porque ella quiso. No porque yo la haya forzado, la haya querido amarrar yo. Es que otra vez fueron inocentes quienes pagaron por la liberación de este ex convicto. A Hugo Pastel además se le investiga por la muerte de otras dos personas. Esa audiencia de 2004 va revelando quién es realmente Hugo Pastel. Sin ningún tipo de vacilación afirma que una de las dos víctimas de 2004, golpeada, violada y amarrada, fue quien lo buscó para tener relaciones sexuales. Así que no, o sea, hay que ser un poquito, no sé, tiene que tener un poquito de sentimiento ella también y ser un poco consciente y al final reconocer nomás que ella engañaba a su marido. Nada más que eso. Y con una persona más joven. Lo que siempre ella me decía es que su marido ya tenía cuarenta y tantos años, que no se la podía, que puta, a mí no quisiera en realidad indagar más a fondo de lo que ella me decía con respecto a él. Hace cinco meses se fue vista por última vez Marina Cabrera de 24 años. La mujer desapareció tras dejar a su hijo en la escuela. Desde entonces no se supo más de ella. Quiero saber dónde, digamos, estamos buscando, ¿no? Quiero saber dónde está, queremos saber su paradero. Salió un poquito muy apresurada y tomó un colectivo negro. Como los colectivos son codos negros, evidentemente, pero es un colectivo que se abordó. Pero hace unos días, la publicidad de investigaciones confirmó que los restos encontrados en un pique minero abandonado correspondían a la joven de nacionalidad boliviana, quien según la PDI también habría sido víctima de los crímenes de Pastén. Por este hecho, el delincuente fue formalizado, pero también se le imputa otra muerte. En enero de este año se registró un incendio en la Villa Colonias Extranjeras de Copiapó. Horas después, familiares se percatarían de que entre los escombros había un cuerpo. Se trataba de Horacio Lanchipas, conocido como Susi Montalbán, un peluquero transgénero de Copiapó. Desde la Serena, su hija acusa fallas en la investigación policial en torno a esta misteriosa muerte. Buscando a su mascota, lo encontró a él, el cuerpo de mi papá en la casa, quemado. La única prueba estaba en el auto que no estaba en ese momento, que a los días después lo encontramos en el centro y periciaron el auto. Y encontraron a los meses después me dijeron que habían encontrado un pelo en el auto y que estaban esperando los resultados del ADN del pelo. Me llamaron y me dijeron que había llegado el resultado de ADN del pelo que habían encontrado en el auto de mi papá y que coincidía con el sospechoso que ellos tenían. Además, luego se establecería que en su última llamada telefónica, Susi Montalbán conversó con este hombre, con Hugo Pastén, el único imputado por esta muerte. El horizonte se colorea con anaranjadas tonalidades justo antes de caer la noche en una ciudad que todavía se encuentra espantada por lo sucedido. Su perversa inclinación al crimen no es un elemento nuevo en la vida de Hugo Pastén. Su historia delictual comienza unos 15 años atrás, cuando secuestró a dos mujeres desde acá, desde el centro de Copiapó. Es que muchos se preguntan, ¿por qué la justicia dejó libertada a una persona con evidentes características psicopáticas? ¿Se habrían salvado las últimas víctimas de haber existido un adecuado perfil? No basta un perfil psicológico. La diferencia, yo soy abogado nomás, pero cualquier vecino entiende la diferencia entre la psiquiatría y la psicología. Ojo, este señor no estaba para perfil psicológico, este es un perfil psiquiátrico. Luego, si se van a dar beneficio, algún psiquiatra deberá pronunciarse. Cuestión que creo que no se hizo y estaba afuera con las nefastas consecuencias que estamos viviendo hoy. Este es el dato que más cuesta digerir en esta amarga y violenta historia que ha colmado las crónicas nacionales. La ciudad de Copiapó se manifestó con impotencia ante los reiterados abusos y violencia contra las mujeres. ¿Dónde estaban? ¿Cuándo nos mataban? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo nos mataban? Un caso tan dramático como el que se ha conocido que ocurrió en Copiapó, lo que deja en evidencia es que las mujeres vivimos en una situación de riesgo de sufrir graves agresiones, graves ataques e incluso ser asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y la violencia contra las mujeres como manifestación de las relaciones de poder, como ejercicio de dominación y control que ejercen algunos hombres en contra de las mujeres, lamentablemente no se limita, no se ejerce únicamente en el contexto de una relación de pareja o en el espacio interfamiliar. Accedimos a la causa donde aparece la condena. En aquel entonces, las víctimas se fueron representadas por el abogado René Navarro, quien nos recibe en su despacho para hablar de un caso que asegura lo impactó cuando recién iniciaba su carrera profesional. O sea, yo te puedo decir que yo como abogado quedé afectado. Imagínate los familiares, imagínate la misma persona. O sea, esta cuestión es de terror, y estoy hablando de terror real, profundo. Después de pasada una década y media de traumas irreparables, una de las chilenas violentadas por Hugo Pasté en el verano de 2004 cuenta su historia. ¿Tú estabas conduciendo cuando esto ocurre? Claro, estaba estacionando, estaba esperando, y de repente se sube sorpresivamente y me pone la cuchilla. Y ahí me dijo, maneja. Y me llevó por toda la ciudad, afuera de Copiapó. Fue violento, me puso la cuchilla, me amenazó, me llevó todo el momento amenazada, pero no sé si estaría drogado. Yo le decía que me dejara porque yo estaba operada y todo eso, pero igual no me hizo caso. Trataba de convencerlo, no sé, decirle que yo podría ser su madre, que por qué me estaba haciendo eso mismo. Pero él igual no me hizo caso. Dijo, no, pero no es mi mamá. Yo no era su mamá, así que... Por primera vez en estos 15 años de dolor, esta ciudadana rompe su silencio, solo para demostrar que el ahora detenido jamás debió ser puesto en libertad. Ex profeso Ana excluye de su relato la brutal violación, que para cualquier mujer es sinónimo de tortura. Me robó todo y me seguía amenazando. Y después me amarró atrás en el maletero, me sacó, me amarró y me amarró los pies y me dejó amarrar atrás. Y después seguía yendo a los cajeros a ver si podía sacar el dinero, seguía dando vueltas. Y así debían haber pasado sus dos horas en tantas vueltas por todos lados, andaba como loco con la radio a todo volumen. Para que yo no gritara y yo gritaba atrás y me gritaba. Me amenazaba que no gritara y que no hablara fuerte. Te grita y dice, ay Dios mío, esto no me está pasando a mí. De repente estaba buqueteando adentro del maletero, ahí tanto que le movía y de repente se abrió el maletero y lo tenía firmado el maletero. No sabía a dónde estaba porque como iba a costar, miraba la carretera, miraba la calle, no sabía realmente por dónde me llevaban. Estaba como que era otra población, estaba como media, también media desorientada. Y después dije, donde hay que agente, me tiró. Y justo tiró a parar así porque era como un semáforo así, paró y ahí me tiré. Y la gente me ayudó. ¿Cómo lograste quitarte las amarras? Empecé a sacar los pies por entre medio, empecé a tirarla así para abajo, empecé a hacer así. Cuando estabas detrás y cuando pretendías lanzarte hacia la carretera, ¿tuviste miedo? ¿Hacías algún gesto? ¿Veías los vehículos avanzar? Claro, sí, veía los vehículos que venían atrás y levantaba el maletero y sacaba la mano así, le hacía señas, pero nadie me hacía caso. Nadie miraba, nadie me prestó, sí. Yo levantaba así con las manos, sacaba las manos, pero no podía hacer nada más. Pero nadie me ayudó y venían los vehículos atrás. Nadie, nadie. Pues seguía nomás dando vueltas y mirando, y yo mirando para poder tirarme. Pero yo estaba decidido porque yo decía de nuevo, hacer lo mismo. Lo que me hizo, yo decía, no, no quiero que me lo haga de nuevo. Porque de nuevo, voy a abusar de mí y voy a hacer otra. Lo que hizo conmigo. Me amenazaba, me gritaba para atrás, porque yo para que no gritara. Por eso yo trataba de calmarme y de no hacer cosas que, como trataba como de retenerme así. Pero el miedo era mío, era eso, que pudiera volver a pasar lo mismo. Porque si yo sigo con él, me sigue haciendo lo mismo. Si para dónde me hubiera llevado de nuevo. Si yo no me tiro, no sé qué hubiera pasado conmigo realmente. Con una valentía que nos asombra, esta mujer se atreve a recordar los abyectos y miserables ataques que cambiaron su vida para siempre. Hubo otra mujer también que fue atacada, ¿no? Sí, otra mujer también que fue atacada. Como la semana después, lo me pasó a mí. Incluso yo tuve, mi esposo andaba como raro también. O sea, como que, no sé, uno no sabe qué se puede imaginar. Como que, esa desconfianza, sí, como que, pero y después como que volvió la confianza cuando, como cuando le pasó a esa otra persona, como queriendo decir, ¿será cierto? Tal como nos cuenta Ana, solo 11 días después, Hugo Pastán Espinosa atacó de nuevo. Esta vez el turno fue de una chilena que llamaremos Elsa. Aquel 8 de marzo de 2004, Pastén se subió al auto de la víctima con un cuchillo tipo machete y la amenazó. La obligó a conducir por la ruta 5 hacia la cuesta Cardones, luego a detenerse y a sentarse en el asiento trasero. La víctima A es abordada en el sector de la escuela italiana, en su vehículo particular, en una camioneta, con un destornillador. Y bajo amenaza del destornillador, o sea, un arma cortopunzante para estos efectos, es llevada a un sitio eriazo amarrada, penetrada vaginalmente, penetrada analmente. Imagínense ustedes con los gritos, el llanto, etc. Y es amarrada y dejada en el sitio eriazo, en donde hay perros que son asalvajados. O sea, cualquier persona que se queda en eso, no sé si ustedes fueron a estos sitios eriazos acá en el desierto, te pilló una jauría de perros y te puede literalmente comer. ¿Qué sintió cuando vio esa primera imagen de la detención de este sujeto? Rabia, impotencia. Por mí, no, no, no voy a reservar la opinión. No. Rabia, impotencia porque saber que ese tipo vivía en mi misma población es más indignante, más... No, no lo conocía. A lo mejor, quizás cuantas veces me habré subido en el colectivo, no tengo idea, pero no lo conocía directamente. Él es una familia muy conocida de Paipote, la familia Pastén es muy conocida de Paipote. Pero a él yo no lo conocía. Al mismo tiempo que Hugo Pastén estaba siendo detenido, su casa era allanada en la vecina localidad de Paipote. Igual fue chocante, lo recuerdo de eso, de volver a lo mismo y pensar que yo estoy viva gracias a ti. No corrí la misma suerte que la otra persona. Por eso que doy mi discurso más para eso, para que no vuelva a pasar lo mismo y para que a otras mujeres no le vuelva a pasar. Y la justicia también trate de que realmente cumplan la pena que corresponde y esas personas yo creo que no deben andar libres. Esta es la segunda vez que caía preso. La primera en el año 2005 lo sacaron de su casa donde encontraron las especies que había robado. Pastén actuaba siempre en despoblado. Un agravante en su contra que consta en el expediente. Primero robaba y luego violaba a sus víctimas. Para ello utilizaba un cuchillo de 18 centímetros que sumada a la empuñadura contaban 25. Señor, usted durante el hecho, vamos al primer hecho, al que ocurrió en febrero. ¿Usted portaba un cuchillo? Siempre he portado un cuchillo a mis pertenencias. ¿Cómo era el cuchillo que usted portaba? Uno grande. ¿Podría indicar al tribunal las características de ese cuchillo? Grande, no. ¿Cuánto mide aproximadamente la hoja de ese cuchillo? No, no sabría describirse porque nunca lo medí. Este es Espaipote, una localidad vecina a Copiapó. Es en esta casa donde residía Hugo Pastén junto a Sara, su pareja. Una persona más común y corriente. Lo llevamos súper bien. Lo que más le puedo decir fue, me traigo mucho amor. Accedimos a conversar con ella. Sara prefiere hablar solo por teléfono porque dice estar aburrida de las preguntas que le hace la gente y también la prensa. ¿Y tú nunca sospechaste nada de lo que le acusan? Nada, nada, nada de nada. Nada de nada, nada de nada. Estoy tan como pudiera decirle, como vía o sorprendía como toda la gente. Es en este mismo pueblo donde estudió. Compañeros de escuela recuerdan cómo era desde pequeño. Era un tipo normal, sí, muy silencioso, muy ordenado, muy limpio. Él andaba siempre limpiecito, ordenado. Yo me acuerdo de él, si él estudió, si no mal me recuerdo, como séptimo, séptimo, con nosotros en adelante. Él estudió en el colegio donde estudiamos con mi primo, con el papá de Catalina. Él estudió conmigo en la básica. Que se ponga la mano en el corazón, que nos vea, que vea a mi primo, estudió con mi primo. Que le diga dónde la tiene, dónde la dejó. Los análisis del aperito Vilma Ortiz, médico-psiquiatra que elaboró los informes, nos da las pistas sobre la personalidad del acusado. Su manera de actuar es más bien en base a sus necesidades y sus ganas que en base del común. O sea, yo quiero, yo hago, independiente si el otro quiere o no quiere. Acá escuchamos nuevamente las mentiras que expuso Hugo Pastén en aquel juicio del año 2005. Yo nunca he sido un violador, nunca he sido un delincuente y mucho menos un secuestrador. No sé por qué tendría que estar nerviosa si anteriormente nos habíamos visto. ¿Se habían visto y habían tenido relaciones sexuales o se habían visto solamente? Tres veces anteriores, sí. El horizonte nuevamente anuncia la llegada de la noche y el padre de Catalina espera por nosotros. Esta es la casa donde vive la chica que aún está sin ubicar. La familia ha colgado un mapa sobre la pared para organizar las búsquedas. El padre está bastante decaído. Tiene el corazón deshecho desde que Pastén confesó haberla atacado. ¿Tú sueñas con ella? No he podido soñar con ella. Quiero, pero no he podido. Quiero soñar con ella de que me diga dónde está. Papá estoy en este lado, papá estoy acá a ver a buscarme. Pero no he podido todavía. No sé por qué. A lo mejor el mismo dolor, la misma pena que tengo no me deja. Pero si llegase a soñar con mi hija, eso es lo que me va a decir. Papá estoy aquí y allá tengo que ir a buscarla. Los trabajos comienzan temprano y las búsquedas se finalizan tarde. Luis nos habla de los sueños y los gustos de su hija sin parar de mirar las fotos, de contemplar esos recuerdos que hace tan poco tiempo captaron juntos con este celular. Alegre, mi hija. Alegre. Con un genio, así. Pero... A ver, alegre, muy alegre, mi hija. ¿Con personalidad? Con personalidad, mucha personalidad. Ya sacó la personalidad de nosotros, en realidad. Era extrovertida. ¿Le gustaba un poco la música? Le gustaba la música, le gustaba pintar, le gustaba dibujar. Eso es lo que le gustaba a mi hija. Le gustaba salir, bueno, salía conmigo nomás, pasaba arriba y abajo conmigo. Le gustaba ir al cine. Siempre íbamos al cine. Que no descansará hasta encontrar a su pequeña. También tiene críticas sobre cómo se ha llevado a cabo este proceso. Por parte de los vecinos, de los vecinos, mi familia, muy acompañada. Muy acompañada. Mis colegas de trabajo también se han portado un siete. La jefatura también, nada que decir. Agradezco mucho a ellos el apoyo que me han brindado. Pero por parte de fuera, me sentí solo en realidad. Cuando solicité al ejército que me ayudaran. Ahí me sentí solo. Me sentí vacío. Apenas despunta el alba, la búsqueda continúa. Una la encabezan amigos y familiares. Pero hay otra a cargo de la fiscalía que involucra a las policías y diversos organismos gubernamentales. Las pesquisas a cargo de profesionales se concentran en un sector llamado Viñita Azul. El mismo punto donde hace 15 años Hugo Pastén atacó sexualmente a dos mujeres. En aquella ocasión el asesino estuvo a punto de matarlas. Pero ¿por qué no se buscó así en el caso de Marina y también en el de Susi? ¿Se habría evitado la desaparición de Catalina de haberse investigado o descubierto a tiempo los macabros planes de Pastén? Uno, una mujer adulta, a lo mejor la puede soportar una agresión así. Pero una niña, ponerse en el lugar de una niña, de una joven, de una niña que le hagan todos esos maltrato. ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo queda uno? ¿Cómo queda una joven? Una joven que nunca te ha tenido nada, no una experiencia con nada. Eventuales casos de discriminación en los procesos investigativos nos hacen recordar la macabra historia del llamado psicópata de alto auspicio. Él, yo no, no la mató, la tiró viva, viva para abajo. Y eso es siempre el recuerdo. Esa maldad. ¿A quién habrá llamado? A su madre, a su padre. Estando sola. Luego de que una de sus víctimas sobreviviera y denunciara sus ataques, la policía detuvo a Julio Pérez Silva, quien confesó haber asesinado a 14 mujeres en el desierto. Esa misma noche del 4 de octubre de 2001 entregó detalles de la ubicación de los cuerpos. Al día siguiente se iniciaron los rastreos por parte de la policía y los equipos especializados que no daban crédito con el horror de los hallazgos. Pero antes de entrar con su paradero, muchas familias se debieron soportar hechos inaceptables. La policía me dijo que yo había enterrado a mi hija en mi propia casa. Y yo me las tragaba, me tragué todas. Teorías en torno a que algunas chicas se prostituían y que otras se habrían marchado de casa por su pobre condición social. De todo tuvieron que escuchar los más cercanos para convencer al Estado de profundizar las pesquisas. En torno a un criminal que fue capturado solo porque su próxima víctima logró escapar. Nosotros sabemos que todas ellas han tenido serios problemas familiares. Todas ellas a lo mejor lo único que no quieren es volver a sus lugares. Nosotros presumimos que están vivas en forma separada y lo que es más fehaciente tendrían que estar acá dentro del país. Pero, ¿se puede establecer algún grado de similitud entre lo ocurrido en Copiapó y lo que pasó hace casi 20 años en alto auspicio? Yo sí diría que es un buen ejemplo respecto a las aproximaciones que hay que tener para poder resolver este tipo de casos. Por la policía y después al llevar a un tribunal una acusación de esta naturaleza, a nosotros nos sirvió mucho en el caso alto auspicio el modo operandi. La repetición de ciertas conductas dejan ciertas huellas que hacen bastante clarificador comparar un crimen con otro, establecer un modo operandi y así llegar a resolver casos que no se han resuelto. Pasó en alto auspicio que crímenes que habían sido cometidos varios años antes, que nadie sabía y las policías no tenían ningún antecedente, una vez que se pudo hacer ese trabajo de patrones que había cometido, en este caso Julio Pérez, de comisión de delitos, se pudieron resolver otros casos que estaban sin resolver, que yo creo que una buena mirada en el caso de Copiapó debiera hacerse. Ana nos cuenta todas las humillaciones que debió soportar en el juicio penal hace 15 años. ¿Sientes que por ser mujer a veces se carga con un estigma aún más fuerte? ¿Que la justicia a veces desconfía más de las mujeres? ¿Cómo fue por ejemplo la audiencia? Porque este tipo lo defendieron también. Claro, lo defendieron, ¿no? Cuando lo defendieron a él, también el abogado de él dijo que al hombre también se vendía sexualmente, como queriendo decir, le pagué al hombre para que una cosa así. También trataron de decir esas cosas en la audiencia del abogado de él, trató de defenderlo e inventar cosas que no fueron así. Le trataron de buscar a las víctimas, a ambas, el hecho de que por ejemplo una salía a discoteca, entonces como salía a discoteca, ah no, le gusta, no sé si me entiende. Entonces eso hoy día, sin duda, sería absolutamente reprochado y con justa razón por los movimientos feministas, absolutamente. Pero ¿por qué en este tipo de situaciones se suele dudar de las mujeres? Incluso la defensa de Hugo Pastena adujo que eran las propias víctimas, las que se habían acercado a su defendido en busca de servicios sexuales. Decir que las mujeres lo habían contactado por servicios de Yigoló, o sea que era un prostituto, que él solamente ejercía su profesión. De hecho se presentó en el juicio oral con polerita corta, pelito mojado, diciendo soy muy rico, soy casi chayán. Entonces esa cuestión es la que por lo menos a mí me impactó muchísimo, porque ¿quién puede seriamente sostener que este señor de verdad es un prostituto? En las grabaciones de aquel juicio penal queda de manifiesto la cuestionable postura de la defensa encarnada en las mentiras de Hugo Pastena. Y usted dijo cuando no tenía trabajo atendía a señoras casadas, ¿qué quiso decir con eso? Que frequentaba con señoras casadas por plata. A ver, ¿cuánto cobraba usted? 10.000 pesos, 15.000 pesos. ¿Y estas señoras cómo le pagaban? Con plata, en efectivo. ¿Siempre en efectivo? Siempre en efectivo. ¿Y si la persona, ustedes, y respecto a la señora ***, ¿había sido clienta suya antes? Dos veces. ¿Y la señora ***? Tres. Tres veces. ¿Usted se conocía a doña ***? ¿Cómo la conoció? En una discoteca. ¿En qué circunstancia? En un baile, un hermano me la presentó. ¿Un hermano de quién? Mío. ¿Un hermano suyo? Sí. Eso hoy día es intolerable. La defensa creo que actuó de una manera incorregible. Una cosa es defender, ¿cierto? Y nosotros todos pagamos los impuestos para que se haga una defensa, pero de la defensa pasar al ataque es una cosa distinta. No creo que nosotros los chilenos estemos pagando impuestos para que la defensa se convierta en un ataque a las víctimas. Apenas salió de la cárcel, Hugo Paolo comenzó a utilizar las redes sociales. En esta publicación festeja que ya está en libertad y advierte a quienes le deben que mejor le paguen pronto antes de que él los encuentre. Al mismo tiempo se muestra muy dolido por la muerte de su padre. Agradece todo lo que ha hecho por él, las contradicciones de un personaje cuya personalidad giraba en torno a sus propias necesidades. Violar era una de ellas. La perito que lo examinó hace 15 años entrega más datos sobre su vida. Apenas salió de la cárcel, Hugo Paolo comenzó a utilizar las redes sociales. En esta publicación festeja que ya está en libertad y advierte a quienes le deben que mejor le paguen pronto antes de que él los encuentre. Al mismo tiempo se muestra muy dolido por la muerte de su padre. Agradece todo lo que ha hecho por él, las contradicciones de un personaje cuya personalidad giraba en torno a sus propias necesidades. Violar era una de ellas. La perito que lo examinó hace 15 años entrega más datos sobre su vida. En términos de su sexualidad, su primera relación sexual refiere que fue a los 15 años, que fue con una prima. Ella lo encontraba bueno, lo encontraba rico y a ella se le habría tirado en términos de darle besos, etcétera, y con ella habría tenido su primera relación sexual, que en general le va muy bien con las mujeres porque él se preocupa mucho de dejar contentas a las mujeres. Catalina Álvarez desapareció la madrugada del 23 de junio. La última vez que se supo de ella iba arriba de un taxi. A las búsquedas establecidas por la policía de investigaciones se sumaron amigos y conocidos, familiares también de esta chica. Este lugar se llama Quebrada Puclos y fue acá donde las pericias telefónicas establecieron la última georreferenciación del móvil del imputado. Nuevamente los vecinos se organizan para buscar a Catalina. Saben que el tiempo es escaso y las esperanzas de encontrarla con vida también. El pasto seco, el suelo infértil. La angustia de no saber dónde está la hija, la sobrina, la amiga que tanto buscan. Nosotros los primeros días buscábamos a Catalina con la esperanza de encontrarla viva. No asimilábamos nunca nuestra mente. Obviamente sabíamos que estaba la posibilidad de encontrarla muerta, pero nunca quisimos creerlo en el fondo de nuestros corazones. El jueves cuando supimos todo este tema fue algo chocante para todos. El tema de las libertades condicionales se vuelve a dar vueltas en esta discusión. ¿Existe incompatibilidad entre los delitos de violación y este tipo de beneficio carcelario? Absolutamente, y creemos que este caso muestra palmariamente las deficiencias de la legislación en materia de libertad condicional. De manera que es muy grave en este tipo de delitos, especialmente de personas que han cometido múltiples violaciones, como era el caso, donde en nuestra experiencia la posibilidad de reincidencia es altísima. De manera que es una irresponsabilidad que se le haya otorgado la libertad condicional en estas condiciones a esta persona. Desde enero de este año se exigen mayores condiciones para obtener este beneficio. Por ejemplo, la violación se incorpora a los delitos que requieren del cumplimiento de al menos dos tercios de la pena para acceder al beneficio. Además, se exige un informe psicosocial de gendarmería que evalúa, entre otras materias, la posibilidad de reincidencia y las condiciones de reinserción que pueda tener el sujeto en la sociedad. Con esta nueva norma, Hugo Pastén habría tenido muchísimas menos posibilidades de haber estado tan pronto en libertad. Para el ministro Lamberto Cisternas, nunca existirá total seguridad de que una persona no volverá a delinquir. Sin embargo, podrían habilitarse nuevas figuras para hacer de este beneficio carcelario algo más seguro. La Corte Suprema reiteradamente ha planteado la necesidad de habilitar el juez de cumplimiento. En este momento, en parte, cumple esa función el juez de garantía, pero muy limitadamente. El juez de cumplimiento está destinado a estudiar cada caso, cada situación, recibir informes muy específicos respecto de la persona. Porque hoy por hoy, ¿qué sucede? La libertad condicional se concede por una comisión que se reúne dos veces al año. Si tuviéramos un juez de cumplimiento, que iría viendo caso por caso, podríamos tener, digamos, una cosa más acotada y más acabada. Pero nunca va a asegurar absolutamente que la persona no vuelva a delinquir o que no vuelva a delinquir en cuestiones atroces, particularmente cuando son relacionadas con la actividad sexual que tienen que ver con un montón de cuestiones de tipo psicológico y personal. La oscura naturaleza de los criminales con rasgos psicopáticos queda de manifiesto en el modo de operar que tenía Hugo Pastén. ¿Qué tan bien hizo la justicia dejándolo en libertad antes de tiempo? ¿Cuántas mujeres más deben morir o ser violadas para que las dudas no caigan siempre sobre ellas? El ocaso nuevamente cae sobre las formas que dibujan los cerros en el horizonte. Es que, otra vez, el desierto es el escenario de hechos macabros, de noticias terribles. Mientras tanto, la familia de Kata, la hija de Susie y el esposo de Marina claman para que esta historia no se vuelva a repetir. ¡Gracias por ver el video!